Caminito Una sombra Ya pronto cerrás Una sombra Lo mismo que yo Desde que se fue Triste vivo yo Caminito amigo Yo también Me voy Desde que se fue Nunca Más volvió Seguiré Sus pasos Caminito Adiós Caminito que Todas las tardes Feliz recorría Cantando mi amor No le digas Si vuelve a pasar Que mi llanto Tu suelo regó Caminito Cubierto de nardos La mano del tiempo Tu huella borró Yo a tu lado quisiera caer Y que el tiempo Y que el tiempo Nos mate a los dos Desde que se fue Triste vivo yo Caminito amigo Yo también Yo también Me voy Desde que se fue Nunca Más volvió Seguiré Sus pasos Caminito Adiós En un tétrico hospital Donde Donde se hallaba Internado Casi agónico Y rodeado De un silencio Sepulcral Con su ternura Habitual La que siempre Demostró Quizá con esfuerzo Sonó Desde su lecho Sombrío Un enfermo Amigo mío Esta carta Me escribió Querido amigo Quisiera Que al recibir La presente Te halles bien Y que la suerte Te acompañe Por doquier Por mi parte Mal pudiera Decirte Que estoy mejor Al contarte En mi dolor Postrado en mi lecho Yerto Ya soy un pobre Esqueleto Que a mi mismo Me da un rol La carta es para Decirte Que si podés Algún día Venir a hacerme Compañía Vos que tanto Me quisiste Que estoy tan solo Y tan triste Que lloro sin contenerme Ya nadie suele quererme Todos se muestran impíos Todos se muestran impíos De tantos amigos míos Ninguno ha venido a verme Fuente Fuente con cedo razón Pues veo en mi Sobre en cal Que esa llamada amistad Es tan solo una ilusión Cuando uno está en condición Tiene amigos Tiene amigos a granel Pero si el destino cruel Hace un abismo Nos pinga Se ve que todo es mentira Y que no hay amigo fiel Bueno aquí Yo me despido Y al poner punto final Recibe un abrazo leal De quien siempre te ha querido Y a tu mamá Que no olvido También mi recuerdo Dale Mucha devoción Mostrale Y de caricia Con mala Vos que la tenés Cuidada Si supieras Cuanto vale Llegó el domingo Y ansioso Con aquel amigo leal De mi tren El hospital Pensativo Y temeroso Me dirigí Silencioso Al lugar Donde sabría Que su lecho Encontraría Mas él ya No lo encontré Y asombrado Me quedé Al ver su cama vacía En un viejo almacén Del paseo Colón Donde van los que tienen Pérez Venga la fe Todo su suerapiento Una tarde encontré A un borracho sentado En un oscuro rincón Al mirarlo sentí Una profunda emoción Porque en su alma un dolor Secreto adiviné Y sentándome cerca A su lado le hablé Y él entonces me hizo Esta fiel confesión Ponga amigo atención ¿Saben qué? Es condición Del vano Del vano El sufrir La mujer que yo quería Con todo mi corazón Se me ha ido con un hombre Que la supo seducir Y aunque al irse mi alegría Tras ella se la llevó No quisiera verla nunca Que en la vida sea feliz Con el hombre que la tiene Pasó bien o qué sé yo Porque todo aquel amor Que por ella yo sentí Le cortó de un solo tajo Con el filo de su traición Tengo inútil No puedo aunque quiera olvidar El recuerdo de la Que fue mi único amor Para ella de ser Como el trebo de olor Que perfumar Que la vida le va a arrancar Y si acaso algún día Quisiera volver A mi lado otra vez Yo la he de perdonar Si por celos un hombre A otro puede matar Se perdona cuando habla Muy fuerte el querer A cualquier mujer Quiero emborrachar mi corazón Para olvidar un loco amor Que más que amor es un sufrir ¿A quién vengo para eso? ¿A quién vengo para eso? Pa' borrar antiguos besos En los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día ¿Por qué causa siempre mía Esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copalzar Para olvidar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Pronto, pronto le hablará De amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle que no puedo Más, baby Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud Y mi bandoleón Tu tango gris Quizás a ti te hiera igual Algún amor sentimental Sonra mi alma de fantoche Solo y triste en esta noche Noche negra y sin estrellas Sin las copas traen consuelo Aquí estoy con mi desvelo Para ahogarlas de una vez Quiero emborrachar mi corazón Para después poder brindar Por los fracasos del amor Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Pronto, pronto le hablará de amor Hermano Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle Ni decirle Que no puedo Más, baby Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud Allá en la penitenciaría Mi ladrillo Mi ladrillo llora su pena Mi ladrillo llora su pena Cumpliendo injusta condena Aunque mató en buena ley Los jueces Los jueces lo condenaron Sin comprender Que el ladrillo Fue siempre bueno Y sencillo Trabajador Como el buey Ladrillo está en la cárcel El barrio El barrio lo extraña Sus dulces serenatas Ya no se oyen más Los chicos ya no tienen Su amigo querido Que siempre monedita Les daba el pasar Los jueves y domingos Se ve una viejita Llevando un paquetito Al que preso está De vuelta la viejita Los chicos preguntan Ladrillo cuando sale Dios solo sabrá El día en que con un baile Su compromiso sellaba Un compadrón molestaba A la que era su amor Jugando entonces su vida En duelo criollo ladrillo Le sepultó su cuchillo Partiéndole el corazón Uno busca lleno de esperanza El camino que los sueños Prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel Y es mucha Pero lucha y se desangra Por la fe que lo empecina Uno va arrastrándose entre espinas Y en su afán de dar su amor Sufre y se destroza De entender Que uno se ha quedado sin corazón Precio de castigo Precio de castigo Que uno entrega Por un beso Que no llega O un amor Que lo engaño Vacío ya de amor Y de llorar Tanta traición 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 Pero un frío cruel Que es por el que no Dios Punto muerto De las almas Dumbo renda De mi amor Maldigo para siempre Y me robó Toda ilusión Si yo tuviera el corazón El corazón que di Si yo pudiera, como ayer, querer sin presentar Es posible que a tus ojos que me gritan su cariño Los cerraran con mis besos Sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos Los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí Si olvidara la que ayer la destrozó y pudiera amarte Me abrazaría en tu ilusión para llorar tu amor Silencio en la noche Ya todo está en calma El músculo duerme La ambición descansa Me siento una cuna Un amador de canta Un canto querido Que llegaste en alma Porque en esa cuna Está su esperanza Eran cinco hermanos Ella era una santa Eran cinco besos Que cada mañana Rosaban muy tiernos Las hebras de plata De esta vieja De esta vieja y cinta De canas muy blancas Eran cinco hijos Que al taller marchaban Silencio en la noche Ya todo está en calma El músculo duerme La ambición trabaja Un clarín se oye Peligran la patria Y al grito de guerra Los hombres se matan Cubriendo de sangre Los campos de Francia Hoy todo ha pasado Renacen las plantas Unen, no andan, vengan Los alados cantan Y la viejecita De canas muy blancas Se quedó muy sombra Con cinco mendallas Que por cinco héroes La premio en la patria Silencio en la noche Ya todo está en calma El músculo duerme El músculo duerme La ambición descansa Un coro lejano De madres que cantan Besen en calma Besen en sus cunas Nuevas esperanzas Silencio en la noche Silencio en las almas Corriente Tres, tres, cuatro, ocho Segundo piso ascensor No hay porteros Ni vecinos Ni vecinos Avento, cóctel y amor Visito Que puso mafle Piano, estera y velador Un teléfono Que contesta Una aventura Que llora Viejos tangos Este mi flor Y un gato de porcelana Pa' que no mangue el amor Y todo a media luz Que es un brujo el amor A media luz los besos A media luz los dos Y todo a media luz Crepúsculo interior Que suave tercio Pero la media luz de amor Funcal 1224 Telefonea sin temor De esta vez te coma cinta De noche tango y cantar Los domingos te danzante Los lunes desolación Hay de todo en la casita Almadones sin rindanes Como en botica, coco Alfombras que no hacen ruido Y mesa puesta el amor Y todo a media luz Que es un brujo el amor A media luz los besos A media luz los dos Y todo a media luz Crepúsculo interior Que suave tercio Pero la media luz de amor En una celda oscura Del presidio lejano El penador catorce Su venda terminó Dicen los compañeros Que el pobre presidiario Murió haciendo señas Y nadie lo entendió En una noche fría Que el preso delegaba Su mueca tan extraña Dio mucho que pensar Y sin embargo nadie De tantos carceleros Se le acercó a la selva Al que no pudo hablar Luego una carta escrita Con frases tan dolientes Que un viejo presidiario Al en la conmovió Al mismo fratisenga Con alma tenebrosa Que en toda su existencia Amor nunca sintió En la carta decía Le ruego al juez en turno Que traigan a mi madre Le pido por favor Pues antes de morirme Quisiera darle un beso En la rogada frente De mi primer amor Y en la celda sombría Del lejano presidio Su vida miserable El penado entregó El último recuerdo Fue el nombre de la madre Y su acento tan triste El viento lo llevó Barrio río de mis ensueños Entre ranchitos iguales Como a vos los vendan vales A mí me azotó el dolor Hoy te encuentro envejecido Pero siempre tan risueño Barrio lindo Barrio lindo Yo que soy Treinta años sin mirarte Mira que viejo estoy Mi barrio reo Mi viejo amor Oye el gorgeo Oye el gorgeo Soy tu cantor Escucha el ruego Ferro y señor Que hoy está ciego Canta mejor Barrio reo canto abierto De mis primeras andanzas En mis libros de esperanza Sos la página mejor Fuiste cuna y serás tumba De mi lirica tristeza Vos le diste a tu cantor El alma de un sorsal Que se murió de amor Busque fortuna Y hace un crisol Plata de luna Y un ron de sol Calor de negrón Vengo a buscar Que estoy rendido De tanto amado Yo no tengo La dulzura De sus besos Pago solo por el mundo Sin amor Otra boca más feliz Será la dueña De esos besos Que eran toda mi pasión Hay momentos Que no sé Lo que me pasa Tengo ganas De reír Y de llorar Tengo celos Tengo miedo Que no vuelva Yo la quiero No lo puedo remediar Cantando Cantando yo de ti Mi corazón Mi amor Y desde que se fue Yo canto mi dolor Cantando la encontré Cantando la perdí ¿Por qué no sé Porque no sé llorar Porque no sé llorar Cantando hay de morir Virgencita milagrosa Virgencita milagrosa Perdóname Si cantando esta canción Que vive en mí Yo te pido Que me traigan Lo que es mío Que tan pronto Sin motivos Lo perdí Si es pecado Querer tanto En esta vida Yo te pido Yo te pido De reír Y darte un perdón Yo la quiero Tanto y tanto Que me muero Si me faltan Las caricias De su amor Cantando Yo de ti Mi corazón Mi amor Y desde que se fue Yo canto Mi dolor Cantando la encontré Cantando la perdí Porque no sé llorar Cantando hay de morir Si yo sé que me querés Si yo sé que me adoras Y si no me lo decís Es porque no te animás Puede ser que me equivoques Puede ser que no sea así Tengo hay algo que te venden Y no lo querés decir Porque tienes que sufrir Porque tienes que penar Si con una palabrita Todo se puede arreglar No dejes para mañana No te quedes sin hablar Que el amor es una cosa Que no se puede ocultar Dímelo al oído Tan solo a mí Que nadie se entiende Lo que me querés decir Dímelo al oído Tan solo a mí Te guardaré Te guardaré el secreto Lo juro por ti Si yo sé que me querés Si yo sé que me querés Y si no me lo decís Es porque no te animás Porque siempre que te miro Con los ojos vos me hablas Y crees que con suspiro Todo se puede arreglar Una vez me enamoré Y por tener cortedad Me quedé con mi cariño Para otra oportunidad Es mejor que te deshidra No esperes ni un rato más Que en los cortos en la vida Siempre se quedan a tarar Dímelo al oído Tan solo a mí Que nadie se entiende Lo que me querés decir Dímelo al oído Tan solo a mí Te guardaré el secreto Lo juro por ti ¡Gracias! 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 Sé que tú vas a pagar lo que des, y me sales de viento tanto, que con todas las cosas que tienes, no cubres la deuda que me está matando. ¡Suscríbete al canal! No dirijas tus miradas hacia mí, lo que tengo es para ti el mayor desprecio, vive sin mí, como yo vivo sin ti, como yo vivo sin ti. Haz de cuenta que sembramos una milpa, y esa milpa con la helada se secó. Haz de cuenta que tú y yo fuimos basura, y vino el viento y lo que pasó, y nos separó a los dos. Ya no quiero que me quieras, no seas necia, No dirijas tus miradas hacia mí, lo que tengo es para ti el mayor desprecio, vive sin mí, como yo vivo sin ti, como yo vivo sin ti. Haz de cuenta que sembramos una milpa, y esa milpa con la helada se secó. Haz de cuenta que sembramos una milpa, y esa milpa con la helada se secó. Haz de cuenta que tú y yo fuimos basura, y vino el viento y lo que pasó, y nos separó a los dos. La milpa con la helada se secó. ¡Hasta la milpa! Con un pesar por dentro, mordiendo el sentimiento Con el presentimiento de no volverla a ver Pregunto las razones, porque dos corazones Tan llenos de ilusiones, se dejan de querer Horrible desencanto, seguir sufriendo tanto Y derramar el llanto por un lejano amor Vivir desesperado, vivir atormentado Sentir que estás cansado, tan lleno de dolor Cargando con mi cruz Camino por el mundo sin cesar Como un judío errante sin parar En sombras y sin luz Caído y sin amor Vacío ya por dentro y sin calor Hasta que Dios al fin Me dé otra vez tu amor Horrible desencanto Seguir sufriendo tanto Y derramar el llanto por un lejano amor Vivir desesperado, vivir atormentado Sentir que estás cansado, tan lleno de dolor Cargando con mi cruz Cargando con mi cruz Camino por el mundo sin cesar Como un judío errante sin parar En sombras y sin luz En sombras y sin luz Caído y sin amor Vacío ya por dentro y sin calor Hasta que Dios al fin Me dé otra vez tu amor Cargando con mi cruz inspecta el sol Camino por el mundo Música Entre suspiro y suspiro no encuentro el olvido Me está matando el querer Porque una ingrata perjura que a mi alma tortura Me hiere con su desdén Entre sollozo y sollozo no encuentro reposo Y lloro y canto a la vez Porque cantando y digo El duro castigo que Dios me quiso imponer ¿Por qué Dios hizo tan bueno? Que siendo justo y sereno Me manda un castigo así ¿Por qué me escogió esa suerte Y me ha sentenciado a muerte No más por quererla así No más por eso, amiga Música Entre sollozo y sollozo no encuentro reposo Y lloro y canto a la vez Porque cantando y digo El duro castigo que Dios me quiso imponer Porque Dios hizo tan bueno Que siendo justo y sereno Me manda un castigo así ¿Por qué me escogió esa suerte Y me ha sentenciado a muerte No más por quererla así Yo fui el primero Que robó a tus labios La primera caricia enamorada Y de tus ojos la primer mirada Y de tu pecho Un suspiro original Sé que a otro hombre Tu amor le has entregado Y que le amas con el más puro cariño Amale pues en su vida Y en su nombre Que ya no queda Nada, nada Entre tú y yo Aquí te mando Tus marchitos largos Tu retrato y las caricias Que me diste Pero las cartas Que en un tiempo Me escribiste Que la paz de mi vida A tus manos volverán Yo quise Quise que tú fueras Para mí Lo más hermoso de mi vida Quise mirarte siempre aquí Como en el mes de abril Se ven llegar También las colombrinas Pero llegó el rencor Y me arrancó tu amor Del templo donde estaba Ahí se derrumbó Ahí se derrumbó mi altar mayor Y se rompió el cristal De mi alma enamorada Y te me fuiste ayer Con el atardecer De un viaje no esperaba La noche se hizo gris Y se quedó sin luz Mi religión gitana Mis ojos se llenaron de dolor Y te perdí en el lago de Chapala Me puse un traje blanco Y un moño azul Y un moño azul Para acudir a nuestra cita Que desgraciado Que desgraciado me sentí Cuando alcancé a mirar Que un hombre extraño Acariciaba tu carita Se me quebró Se me quebró la voz Y me acordé de Dios Llorando como un niño Como sería mi gesto de dolor Que un pescador que estaba ahí Lloró conmigo Y te me fuiste ayer Con el atardecer De un día que no esperaba La noche se hizo gris Y se quedó sin luz Mi religión gitana Mis ojos se llenaron de dolor Y te perdí en el lago de Chapala Y te perdí en el lago de lavar Llevo en mi selva sembrada de abrojos Aquel recuerdo que no morirá Llevo en mi pecho sangrando una herida Tu cuerpo alcía que me mandará Juraste amarme, fingiste quererme Y yo te amaba con adoración Un día te fuiste y en mi triste vida Dejas de penas y desolación Ahora solo en mis noches Cuando sueño con tu amor Me da tu imagen traidora Y me despierta el dolor Más si algún día te ves abatida Y un desengaño te hace llorar Ven a mis brazos y cura la herida Que tus pesares sabré consolar Ahora solo en mis noches Cuando sueño con tu amor Me da tu imagen traidora Y me despierta el dolor Más si algún día te ves abatida Y un desengaño te hace llorar Y un desengaño te hace llorar Ven a mis brazos y cura la herida Que tus pesares sabré consolar Y un desengaño te hace llorar 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 Dicen que vivo nomás tomando, nomás tomando Y hasta me dicen que no me importa verte sufrir Pero no saben que aquí en mi alma estoy matando La pena negra que hace tiempo llevo por ti Abandonarte por Dios no puedo porque te quiero Y solo el vicio hace que viva cerca de ti Tan solo me hago, perdono todas tus falsedades Si me quitara yo de este vicio que hago sin ti Abandonarte por Dios no puedo porque te quiero Y solo el vicio hace que viva cerca de ti Tan solo me hago, perdono todas tus falsedades Si me quitara yo de este vicio que hago sin ti Tan solo me hago, perdono todas tus falsedades Es imposible que yo te olvide Es imposible que yo me vaya A donde quiera que voy y te miro Ando con otra y por ti suspiro Es imposible que todo acabe Yo sin tus besos me arranco el alma Si ando en mi juicio no estoy contento Si ando borracho pa' que te cuento Cuatro caminos hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me diste llorar de angustia Dime paloma por cuál me voy Por cuál me voy Por cuál me voy, calomita Por cuál me voy, calomita Tú me juraste que amor del bueno Solo en tus brazos lo encontraría Ya no te acuerdas cuando dijiste Que yo era tuyo y que tú eras mía Si es que te marchas paloma blanca Alza tu vuelo poquito a poco Llévate mi alma bajo tus alas Y dime adiós a pesar de todo Cuatro caminos hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me diste llorar de angustia Dime paloma por cuál me voy ¿Cuál de los cuatro será el mejor? ¿Cuál de los cuatro será el mejor? Con la más dulce y tierna sonrisa que tú tengas Ven a decirme adiós Ven a decirme adiós Recuerda que lo nuestro es grande y tan inmenso Y no porque me vaya Tú pienses en lo peor Será nuestro cariño Algo que ni el destino Algo que ni el destino Lo va a poder borrar Me llevaré en los labios El sabor de tus besos Y aunque me encuentre lejos Y aunque me encuentre lejos No te voy a olvidar Te llevaré conmigo Irás en mi memoria Serás en mi destino Serás en mi destino Solo mi fe y mi gloria Y aquí en mis noches negras Tú vas a ser mi aurora Y aquí en mis noches negras Que tu distancia se encuentre entre nosotros No vayas a pensar Que ya mis pobres ojos Dejando de mirarte Y viendo nuevas caras Te dejen de extrañar Será nuestro cariño Algo que ni el destino Lo va a poder borrar Me llevaré en los labios El sabor de tus besos Y aunque me encuentre lejos No te voy a olvidar Te llevaré conmigo Irás en mi memoria Serás en mi destino Solo mi fe y mi gloria Y aquí en mis noches negras Tú vas a ser mi aurora Y aquí en mis noches negras ¿Dónde está el amor Que me juraste? ¿En dónde está? Contéstame por Dios Que fue del mundo aquel Que me pintaste Y que después borraste Con tu adiós Vuelve pronto Vuelve pronto Vuelve pronto Vuelve pronto Vuelve a darme Lo que yo Te di Vuelve pronto Vuelve pronto Vuelve pronto Vuelve pronto Vuelve pronto no me muero si no estás aquí. Música El sol se fue de mí cuando partiste Mi luna azul se oscureció sin ti La ausencia de tu amor me tiene triste Y no seré feliz lejos de ti Vuelve pronto Vuelve pronto Vuelve a darme lo que yo te di Vuelve pronto Vuelve pronto Yo me muero si no estás aquí Vuelve pronto Llorando a mares voy preguntando a los cuatro vientos Pa' que me digan en donde se haya mi consentida Es imposible ya soportar este sufrimiento Me estoy ahogando en la propia sangre de mi alma herida Yo no comprendo porque se fue sin decirme nada Diosito santo sabe muy bien que sin ella muero Yo no la digo ni la maldigo porque la quiero Yo la bendigo porque la adoro con todo el alma Ay, 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 qué voy a hacer si el corazón me lo arrancó Lo que me duele más es no saber por qué razón me abandonó Por mis canciones hay saber que a Dios le pido su perdón Que sea feliz donde ya esté aunque yo muera del dolor ¡Ay, ay, 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 tay, ay, ay, ay P clown! No estoy ahogando en Dios O ni lo que me duele más Yo no comprendo por qué se fue sin decirme nada Diosito santo sabe muy bien que sin ella muero Yo no la odio ni la maldigo porque la quiero Yo la bendigo porque la adoro con toda el alma Ay, 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 qué voy a hacer si el corazón me lo arrancó Lo que me duele más es no saber por qué razón me abandonó Por mis canciones hay saber que a Dios le pido su perdón Que sea feliz donde esté aunque yo pueda de dolor